Estaba acá Pacu, nosotros, el gordo estaba durmiendo ahí, y bueno, yo me fui a pegar un baño, todo, y en una de esas yo salgo del baño, ¿viste? Salgo del baño, todo bañado, todo ya, y el gordo tira, no sé si vamos a salir, y yo, el gordo es un chabón que cuando no salimos te remanijo, que busca joda por todo lado, cuando ya todos teníamos plata y cuando ya estaba hablado que íbamos a salir, parece que la quedo nomás, yo tenía una gana de pegar al gordo, porque, dale amigo, bueno, lo convencimos, y encima el gordo quería irse a las 1 de la media de la mañana, que a corte salimos, porque se nos portó el internet, apagamos, y salimos tipo 12 y media de acá, y ya en el camino el gordo tenía agua acá, para mí estamos yendo re temprano, para mí estamos yendo re temprano, llegamos bien, amigo, encima decía, vamos llegué y no va a haber nadie, acordate, llegamos y estaba re explotado, boludo, bueno, llegamos amigo, y agarramos mesita, yo veo que llega una piada de nuestra edad y un viejo, junto, bailando, qué sé yo, viejo copado, y te ponés a pensar, ¿viste? No creo que sea el papá, porque, si el papá, o sea, es raro, está todo piola, pero es medio raro que vaya con su hija a baile, ¿viste? Y decía, bueno, capaz que son parejas, ¿viste yo? En una de esas. Sí, yo pensé que eran parejas, ¿viste? Bueno, en una de esas, se me acerca así la piba, y me dice, no más, ¿es un lugarcito en tu mesa? Y nosotros estábamos tomando un esmirno con tres spill que le podíamos hacer un lugarcito en el que estaba explotado, sí, le digo, qué sé yo, y el viejo se me acerca, ¿viste? Y digo, bueno, me va a pedir, qué sé yo, ¿viste? Lo típico, un cigarro, un encendedor, todo. ¿Escuchá lo que me tiró el viejo? Es mi hija, ¿eh? Y yo cuando me tiró esa, corte, ¿qué me importa? Tampoco que le estoy faltando respeto a tu hija, yo estoy con mis amigos, estoy bailando. Es mi hija, ¿eh? Te está mirando mucho. Y yo, corte, lo que es mirando, le dice, corte, ¿qué le voy a decir? No me salió a decirle nada. Me cagué de risa después, y le dije a Joaquín, te lo dije en el momento. Y la hija también le agarró cosas, porque parece que el viejo le dijo. Sí, se sentía resarpada la niña después. El viejo parece que se le acercó al oído y le dijo a la piba. Y la piba se cagué de risa y me quedó mirando así, eso así, ¿viste? Pasa un pibe, nos saluda porque nos conocía, y el pibe estaba con dos guachas, ¿viste? Con dos guachas atrás. Nos saluda el pibe, no sé qué, se va, y después pasan las dos pibitas, ¿viste? Y ya es gordo. Gato, gato, gato. Eso es lo que pasó, es cuando el pibe se llama no sé cuánto, tiene 10.000 seguidores en Instagram. Y me queda mirando así, ¿viste? Le termina de decir eso a Joaco, yo no escuché nada de la conversación, yo estaba en otra. Gato, el gordo te va a decir algo. Me va a decir que tiene un poquito más de plata, me va a decir que tomamos esto, me va a decir algo que tenga que ver con el boliche. ¿Viste la guacha que pasó ahí? Ya lo miro a Joaco. Tiene 10.000 seguidores. Lo miro y le digo, lo miro a Joaquín. Ah, no, le dije, ¿qué me importa, gordo, amigo? No, no, es solo eso. Gato, gato, le muestro si quieres. Sí, porque el chavo se siente zarpado, amigo. Le dijimos que 100.000, muestro si quieres. Todo eso pasó justo cuando estábamos en la mesa, porque la mesa es para apoyar los chavos y todo eso. Empezamos a bailar todo por ahí, qué sé yo, qué punk, qué pan. El gordo trae dos tragos celestes que no sabemos. ¡Guau, no! El gordo en un momento me dice, Gato, gato, tengo no sé cuánto, voy acá al fondo a comprar un trago. ¿Qué trago es que si no tenemos plata? No, no, acá me quedé buscada, ¿qué onda? Creo que tenía como 800 pesos el gordo por ahí. Trae, amigo, lo veo, viste, un vaso azul, guacho. Nosotros dos nos quedamos, fueron a comprar un trago. Claro, claro. Trae, viste, uno facu, otro el gordo. Me dice a mí, Tomá, ¿esto qué es gordo? Probálo, probálo, probálo. ¿Viste, gato? Probálo, probálo. Lo probo, viste, pero re puro. ¿Cómo se llamaba, gato? Me dice, lo pedí re puro, gato. No, me mató el gordo, ¿cómo se llama? Camino al cielo. Y Juaco me dice, probate esto, probate esto, probate esto, yo lo miro, amigo. Era celeste y un color, era como crema, no, crema del cielo. Sí, sí, crema del cielo. Era como el colorcito de crema del cielo y yo digo, esto va a ser dulce. Esto va a tachelo, esto va a tachelo. No. Mira el gordo, nena. Este huecho re, este huecho re nena. Y le digo, gordo, esto está re puro. Anda, nena. ¿Qué sé yo que toco el otro? ¿En una lo estamos terminando? Joaquín, ¿qué hace? No, tú, ¿qué? Saqué una remoca. Mal, mal, amigo. Mal, me había rompido eso, guacho. El vaso tenía una, un sorbete, amigo. Tenía un sorbete. Y como obviamente, como el trago era celeste, se veía, amigo. Se veía si tenía algo negro adentro, ¿viste? Corte, este, yo me había rompido eso, guacho. Y miro el trago, y miro, ¿viste, corte? Que tenía algo, resaltaba algo en el vaso. Yo dije, ¿qué onda? Se lo han puesto, corte. Alguna pizquita de algo, todo. Me hacía raro, ¿viste? Increíble, ¿sabes? El vaso estaba por abajo, un poquito menos a la mitad. Saco así. Mira, viene una remosca, amigo. La tiro así al corte de la mesa, amigo. A la mesa. Y otra vez, empiezo a mirar bien de cerca. Y le digo con la... Gato, gato. ¿Qué? Mirá, una remosca, guacho. Amigo, una remosca. Muerta, amigo. Una remosca muerta, amigo. Estaba en el vaso. Te iba a llevar al cielo de peor. Le iba a llevar al cielo una intoxicación. Te iba a tragar la mosca esa, amigo. Porque la mosca entraba en el sorbete, amigo. ¿Cómo? Igual como te dan un trago así, boludo. La concha de tu madre. Sí, nosotros igual tomamos. Igual queda el cosito de la mosca, amigo. Sí, sí. ¿Qué no? Que habremos tomado una gana. Sí, habremos tomado cago de mosca. Media hora, más o menos. Sí. No, y el gordo me dijo. Me había dicho. Gato, gato. Igual desde la barra le dije. Preparamelo bien puro. Corte que nos pegue más. Ah, lo podía haber preparado bien. Sí, camino al gordo. Y el de la barra corte sin entender nada. ¿Con qué necesidad? ¿Dónde le dio la planta? Preparamelo bien puro. Preparamelo bien puro. Digo, ¿sabes que el otro día mi amigo me recomendaba algo al cielo? Sí, sí, camino al cielo. Sí, ese. Preparamelo, amigo. Camino al cielo. Preparamelo bien puro. Purísimo. Le dije, si puede ser, preparamelo puro. Digo, bueno. El de la barra fue bien puro. Sí, el de la barra dijo, puro mosca. Una mosca te he grabado, amigo. ¿Cómo que llega una mosca con vaso, boludo? Bueno, pum, sigue la noche. Empezamos ahí, que pum, que pam. Sigue la noche. Al lado de nosotros, viste que nosotros dijimos que estábamos en una mesita. Al lado de nosotros, unos guachos. ¡Uy, rejeles! ¡Regeles! Con un tema. Era esto, amigo. Recuerdo que estábamos bailando esto. ¿Y los guachos atrás de nosotros? ¡Eh! Pero, 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 pará. No, no. Los chichos van variando. Un tema, un tema. Me acuerdo que los guachos estaban con... Y los guachos tiraban. Tiraban. ¡Encima de todo! ¡Oye, coño! Pero, pero, pero... ¡Se va dos! ¡No está, se va dos! Veo que un guachos se va. ¡Año! Amigo, caminando y yendo al guacho. Cuando vuelve, se lo encuentro el guacho otra vez, a su segunda. Ya el guacho venía bailando. ¡Uy, chabón! ¡El chabón en la red! ¡Eje de amigo! Eh, después creo que, después todo... Sí, guacho. Entre toda esa movida no pasó nada, ¿no? Eh, llegó un momento, guacho, bueno, viste que pasó lo de la mesa, todo eso. Mientras nosotros agarramos la mesa, todo se fue llenando de gente, pero mucho, demasiado. Imaginate que cuando nosotros agarramos la mesa ya estaba medio lleno. Se fue llenando, 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 llenando. Obviamente, en un momento, nos salimos de la mesa y ya sos más del montón. Porque cuando estás en la mesa, tenés tu espacio. Sí. Ya sos más del montón, amigo. Mucho más del montón. Y ya, con Juaco, ponele... Esto no lo hablamos en el boliche. Pero con Juaco estábamos, corte, re encascado, porque yo también estaba encascado. A mí me sorprendió porque Juaco estaba encascado y yo también, pero corte, me lo dijo después. Pasa que estaba muy lleno de gente, amigo. Muchísima gente. Por eso. En un momento, guacho, imagínense la que tuve que hacer yo para respirar un toque. No estoy exagerando, amigo. Fui al baño sin querer ir a mear ni nada. Corte, fui al baño. Fui al baño porque no me podía mover. Y nada, fui al baño, amigo. Dije, che, tengo que respirar. Nah. Cala, lo más cala. Perro. Habréis salido con una cara de orto en esa foto, amigo. Sí, para que duerte... Yo quería respirar un toque, igual no pasó nada. Después el pibe de la foto se fue, ¿viste? El que me pidió la foto se fue y yo me quedé ahí en el baño, amigo. Y decía, guacho, la concha de su madre, está re lleno. Respiré ahí un toque y salí. Salí, ¿viste? Que cuando salí tenés que pedir permiso por todos lados. Bueno, ¿qué pasa? Tengo que contar un aseo que me quisieron robar celo, amigo. Miren cómo zafé. Yo no lo dije. Pero zafé porque, corte, Dios me dijo, hoy te tenés que quedar con celo. Yo siempre que salgo, me pongo el celo acá y me abrocho la campera. Y ese día salí con un camperón que tenía cierre. Y dije, al pedo me iba a poner cosas en la cintura, ya el cierre listo. Si me quieren robar van a tener que hacer una removía. Claro, te van a tener que bajar el cierre. ¿Qué pasa, amigo? Yo estaba así bailando re tranqui. Y guacho, literal, repunga el guacho porque la hizo bien. Yo así tenía el celo era pollo, no tenía justo el celo ahí. Corte, si me viene así por atrás y de una, amigo, fue re rápido la jugada. Me hizo así. Como no vio nada, dejó. Pero en qué momento, yo sí tengo el celo acá. En la que hace así me tira el celo. Sí, te salgo. Y él más atento que yo porque obviamente él se va a esperar el movimiento. En la que se cae el celo o me agarra, chao. Pues si ponele que en la que hace ese movimiento se cae el celo. Echa que atento. Sí. ¿Entendés? Yo si me cae el celo, lo voy a querer levantar y me primerea. Amigo, yo que no pasó nada, se fue. Obviamente, se va ahí. Le salió mal la jugada. Cuidado, amigo. Y en un momento estábamos rodeados de eso, corte, de los ratas de eso. Corte, yo miraba para el costado, estaba rodeado, todo rodeado. Y en una de esas, corte, cuando yo me quiero rescatar, encima yo lo conocía a un pibe. De la que yo me quiero rescatar, se empiezan a agarrar las piñas. Y nosotros estábamos en el medio, el barco. Corte, se empiezan a entrar así a la masa. Y yo veo conocido, amigo, ahí estaba un pibe con el que entrenaba conmigo. Dije, guacho, yo estoy acá en el medio, corte. Acá se nos van a querer hacer lo malo a nosotros. Y encima yo me acordaba el nombre del pibe. Porque si no lo conocé y no lo conocé por nombre, sos pollo. Le tenés que decir el nombre, amigo, porque si yo le digo, ¿qué onda, perro? No pasa nada. Le voy a decir Juaco porque lo tomo Juaco acá. Le digo, ¿qué onda, Juaco? Y el pibe, como le dije el nombre, corte. Te tranquilizaba. Sí, sí, sí. Le digo, ¿qué onda, Juaco? ¿Qué onda, hermanito? ¿Qué onda, hermanito? Me dijo. Mal. ¿Qué onda esa? ¿Hermanito? ¿Qué onda, hermanito? ¿Cómo estás, hermanito? Y yo, obviamente, se la voy a seguir a mí, un repunga era. ¿Qué onda, perrito? Le digo, ¿qué onda, perrito? Y, obviamente, me dice, cualquier cosa, avísame, perro. Sí, y porque el chabón se estaba peleando, estaba rajitado, amigo. Sí, pero no me comió otro hijo. Comió un trago, perrito. Porque estaba agitado porque se agarró las piñas, amigo. Ahí al toque, yo no quería hacer me cabía con él. Yo lo quería saludar para que no pase nada con nosotros. Y porque éramos pollo ahí. Y, obviamente, lo terminé de saludar todo y le dije a Joaquín Gato, vamos para allá, vamos para allá porque acá se va a repudrir. No, fuimos. Antes de entrar al boliche, lo vi a mi primo, yo, ¿viste? Lo vi a mi primo y lo saludé. Si nos vemos adentro, ranchamos adentro. No lo vi en toda la noche y ya me olvidé. Yo te lo he olvidado, te lo he olvidado una vez que entrado, te lo he olvidado. ¿Qué pasa? Estoy caminando así, ahí te saluda cada uno porque nos conoce como lo macana, qué sé yo. Y veo que un pibe me dice, y yo lo saludo como uno más. ¿Qué onda? ¿Qué onda, perro, boludo? Este es mi primo. ¿Qué onda, boludo? No te vienes toda la noche. Yo le dije que íbamos a ranchar a las cinco de la mañana. Escuchá la que tira, amigo. La que tira porque estás en un boliche, no es que estás en la cancha. Aparte, primo, vive en la esquina de tu casa, nos invita a ranchar, vamos a tomar una coca. Es tu tato de tu primo, boludo. Es mi primo que vive en la esquina y no es que fue a la cancha, amigo, que decís gratis. Amigo, hay que pagar, hay que pagar. Cuchá la que tira, mi primo, amigo, adentro del boliche a las cinco de la mañana. No, a las dos. A las cinco de la mañana. ¿Qué onda, bato? Y le digo, ¿qué onda, bato? Vení, vení. Cortes, yo lo llamaba. Vamos a bailar, vamos a tomar un trago, vamos a perrear algo. Gato, gato, ya me voy. Ya me voy, boludo. Entré porque entraron ustedes nomás. A las cinco de la mañana. Vale, entré porque está... Porque encima le dijo acá a la gente, un hijo, me sacaron una foto. Yo dije, bueno, sacaron una foto a los primo, un hijo, ¿por qué me sacaron una foto? Entré porque estaban ustedes nomás. Se saca la foto, me sube. No vemos, bato. Adiós, que boludo. No se estaba tomando un trago. Estaba solo, estaba buscando a nosotros con el celular en la mano. Encima foto al estado de WhatsApp. Foto le estaba agachando, no se fijó ni cómo salió él, nada. Así hizo, bato, el toque lo subió, el toque lo subió. Pero, pero, me mató, me mató el trepo que estaban ustedes. Sí, boludo. Amigo, ya era a las cinco de la mañana. No, pero, ¿sabés lo que me mató también? Que es las cinco de la mañana. No es el que me dijo, entré porque estaban ustedes y se fue a las dos. No, no, entró, se sacó la foto y salió. El chabón, el chabón, hasta las cinco de la mañana. Sí, no, no, y salió, salió, se fue a la mierda. Se fue el gato, porque no es el que hizo joda, porque vos te das cuenta. Después de no iré más. No, 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 si, se fue. ¡Apurado! Escuchen, en un momento, no sé por qué, gato, no sé por qué, este y el gordo estaban en contra del Facu. Pero los dos, amigo. No, no, porque, no, porque ya en un momento yo tenía una rebro que se le estaba contestando mal a Facu. Aparte, aparte, Facu se pone cargoso, ¿no? Sí, es un chabón que se pone cargoso. Le estaba contestando mal a Facu, amigo. Y Lano también me respondía mal a mí, porque yo estaba cacado, entonces yo le decía, le tiraba un perretín a Facu. Lano me decía, bueno, bueno, bajá el humo porque te voy a agarrar las piñadas también. Y saltaba a Facu, puso raro roto. Corté. Cuando hacíamos eso y Facu saltaba, ya saltábamos los dos contra Facu, amigo, a tirar la roca a Facu. Yo estaba calladito mirando todas las secuen, ¿viste? Porque, amigo, yo sé que somos todos amigos, pero Facu se pone en un modo cargoso, amigo, que te hagan el perretín. Una jodiendo, qué sé yo, una corte. Claro. Pero vos no sabés, porque así arranca, amigo. Capaz que en una, Facu lo hace así. Facu responde. Facu responde más fuerte y vos sabés que ahí se agarran a las piñas. Y yo estaba picho ahí que ninguno se tire de nada, ¿viste? Porque si me metía, amigo, era tres contra uno y Facu iba a terminar mal, amigo. Y en una, Facu no sé que lo quiere empujar, el gordo. Corté, le hace algo así y el gordo tenía los tragos. Y como que me vuelca a mí el gordo. Y yo le digo, gordo, gancada. Y viste que el gordo se defiende. Yo pensé que se le iba a agarrar conmigo el gordo, corté, qué sé yo. Este cabezón de mierda, este cabezón de mierda. Te voy a dar una, vas a ver. Y cuando le hace así, Facu como que le amaja. Vamos a hacerla bien fíjola, ponele. Pues estamos así acá. Vos sos Facu. Yo soy el que está acá. Y bueno, yo soy el gordo. Corté. Recatá el que es el gordo, empujame. Y ahí me tiró el trago a mí. Y yo le digo, ván acá, gordo. Ván acá. Y el gordo me mira. No es que es el cabezón, es un viaje. Ah, no, 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 no. Le hizo así porque le hizo así. Facu le respondió de vuelta como de. No, 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 no. Y Joaquín estaba ahí Pará porque yo lo vi bien piola Y me cagazo a mucha vista Mirame, corte, así me lo amague Amigo Pará Pero Facu quedó piso, amigo Y nosotros No te vas a defender Pero ustedes tenían que ver ese viaje, amigo El cortito Y quedó Facu, amigo Pero bien piso quedó Facu, amigo Pero bien piso Después con Facu, con Nano a la vuelta Agarrate la cola, boludo Bueno, amigo, volvíamos Y yo sin ganas de chacarrillar, viste Yo sin ganas de chacarrillar El gordo me tiraba chascarro a mí Y yo sin ganas de chacarrillar Porque no le respondía Porque sé que si le respondo Vamos a estar chacarrillando todo el día ¿Y qué pasa? Lleva el momento que se estaban chacarrillando Huaco y el gordo Solo ¿Por qué se meten ese juego al pedo? Yo vengo callado porque no tengo ganas de chacarrillar Y como no tengo ganas de chacarrillar Ya que decir, vengo callado porque no quiero que me chacarrillen ¡Corta! En una Facu de lo cacao que estaba Facu se encasca pero no se sabe Facu se encasca pero se moña Y va caminando hacia el gordo Y dice, cortito, ¿qué onda? Y mientras va caminando Si lo haces de atrás, bueno Mientras va caminando El gordo le pega una patada adelante En el tobillo Porque viste que vos cuando metes la traba La metes de atrás El gordo le metió la traba adelante Bueno, bueno, tío rompe todo El chabón con un gol me queda pillo, amigo ¿Me escuchás gordo? Bueno, bueno Bueno, que voy a retirar Que me coja tu mamá ¿Qué intentamos? Que me coja la mamá ¿Qué intentamos? Que me coja la mamá Porque la mamá de Paco Bueno, ya sabe Yo no me estaba riendo Porque no me quería, recorte No me quería meter en el juego Y en un momento, guacho Joaquín le dice ¿Cómo le vas a hacer eso tú, viejo? Me desaflote, amigo Me desaflote porque despió la... No me parece, papá Y me... Me comenzó a gracia Aparte, como le dijo ¿Cómo le vas a faltar? Repito a tu viejo ¿Qué pasa? En una vez en la que se estaban chacarrillando Joaquín, mira para allá Joaquín le va a tirar una Y yo... Joaquín, gira O sea, vos le quisiste tirar el cuello No, yo le... No, parece que Paco me había tirado una a mí Corte Una a mí me había tirado a mí Antes, corte Supo que yo le tiré el garzo acá Y me quiso tirar Y Paco no tiene puntería, amigo ¿Entendés? Paco no tiene puntería Y el garzo me pasa fuerte por acá ¿Qué haces? Cabezos de mierda Es que igual, como de dos metros Le tiré el garzo, amigo Tac Le hago Y giró Y le iba a venir acá Y giró, amigo A todo el garzo Pero no, pero... Se separó, amigo De tan fuerte que fue el garzo Viste que cuando vos escupís fuerte Se separa Corte Va así El garzo Uno en el cachete Y el otro en el otro ojo, amigo No sé cómo fue ese garzo Pasa que lo recargué a ese garzo, amigo Pasa que lo recargué Justo giró Le agarró el dedo Bueno, ¿qué pasa? Paco lo sale a correr a este Y yo como corte venía Yo venía medio de mal humor Pero me hizo reír la secuencia Y yo venía así riendo Y el gordo está No podés, no podés Qué cabezo pago Y en una de esas ¿Qué pasa? No sale a correr Paco Hace toda una banda de vuelta Digo bueno, ya se le va Y el garzo va a Paco Y el gato Acá Paco Y el corte le quiso hablar a Nano Paco, primero limpiate eso Vercuénsame la saca Bueno, amigo Después Bueno, llegamos acá Qué sé yo Yo lo saludo al gordo Lo saludo a Paco Y Juaco le va a abrir portón A Juaco Le voy a abrir portón A el gordo y a Paco Para que se vayan Y boludo Le voy a abrir portón Y yo dije bueno, ya fue Ahora Yo ya estaba re re Tiempo que le voy a re re Cuento eso A Paco Sale Nano primero Después sale Paco Después sale Paco Yo dije No, ahora te voy a hacer Le mandar al gordo Antes de cerrar el portón Le hago al gordo ¿Viste? Le cae el garzo Acá y acá Y acá le cae el garzo A Nano ¿Viste? Acá y acá Apenas Apenas Siente el garzo El gordo ¿Qué hace? Le hace a mí A Paco A Paco Que no tenía nada que ver Que Paco no tenía nada que ver Amigo Pero pobrecito ¿Qué es lo que? Si no estoy sin nada Mato Mami Atentamente La banda de los millones ¿Qué? ¿Ah? Que el agua pone pa' atrás Me miró arriba, abajo Le gustó y me dijo Papi Returró el fronteo Porque sé que no les da Esa lleva maquillaje y la mía Anda enfierrada Pa' acá, pa' allá Flashada y le manda Se para de mano aunque sea en una banda Tú no saben quiénes somos Ella sabe con quién anda Me sube la nota y la gata mal ataca Arranca, jarra, canta y baila La banda de los millones